Soy Rosa, me dedico a la explotación agraria... ...soy productora de oliva, viña, almendros y pistacho... ...nos encontramos en Los Llévenes... ...que es un pueblecito de Toledo. Soy David Lasu, soy agricultor, productor de frutos secos... ...soy de un pequeño pueblo de la zona norte de Almería... ...elegí esta explotación de Rosa en el programa Cultiva... ...porque entre otras cosas son productores de almendros... ...es lo mismo que mi explotación... ...y aparte tiene viña, que me gustaría incorporarlo... ...en mi explotación, para tener un poco de diversificación de productos... ...yo no sabía nada y estoy adquiriendo unos conocimientos de poda... ...labores culturales que se le hacen a la viña... ...y es lo que principalmente me llevo de aquí... ...en almendros por ejemplo estoy cogiendo alguna idea... ...la parte de las que yo le estoy aportando a ellos... ...y tenemos un buen intercambio de conocimientos culturales. Me hablaron del programa Cultiva y me pareció una buena oportunidad... ...para compartir con estos jóvenes agricultores... ...mis conocimientos en la agricultura... ...y poderlos aplicar en sus explotaciones. A la vez yo estoy contenta también de la visita de David... ...ha sido como compartir conocimientos in situ... ...que es muy importante... ...y luego poderlos aplicar en las explotaciones.